En estos momentos nos vamos a trasladar hasta la Asamblea Nacional, donde la legisladora Joana Moreira habló sobre la sesión del Pleno de este sábado, en donde se conocerá y votará por el informe de la Comisión Educacional que investigó el denominado caso El Gran Padrino y al cual recomienda el juicio político al presidente Guillermo Lazo. Recordemos que en esta recomendación se concluyó que Lazo incurrió en las causales previstas en el numeral 1 y 2 del artículo 129 de la Constitución, los cuales tienen que ver con delitos contra la seguridad del Estado y contra la administración pública. Esta investigación se centró en una supuesta trama de corrupción en empresas públicas a la que la Fiscalía denominó como caso el encuentro y también a la filtración de una investigación reservada de la policía, por supuesto, narcotráfico. Nuestro compañero Rolando Goyes en este momento nos amplía detalles desde la Asamblea Nacional. Corapa informa. Y el país integra, seguimos con más información que se genera desde el legislativo. La asambleísta Joana Moreira en estos momentos está refiriéndose a lo que será la votación que lo reiteramos el día de mañana para analizar el informe del caso El Gran Padrino o caso Encuentro. Escuchemos. ¿Elementos para enjuiciar políticamente al presidente o para desarticular toda una red de corrupción que existe en las empresas de los sectores estratégicos? Porque no tenemos sospechosos, no tenemos personas que piden a la Fiscalía que se investigue, no han determinado quiénes tienen responsabilidad política por permitir qué contratos, cuánto ha sido el prejuicio. Se ha pedido a la UAFE que investigue, por ejemplo, el enriquecimiento ilícito de estos funcionarios. ¿Cuál era el Gran Padrino? ¿No era Danilo Carrera? Porque al parecer en las recomendaciones y conclusiones no se menciona absolutamente ninguna persona responsable de estos actos ilícitos que se cometieron en las empresas. Hablamos de cohecho, hablamos de peculado, pero ¿con qué funcionarios hicieron aquello? Porque al parecer lo que este informe quiere hacer es encubrir la corrupción de los sectores estratégicos, seguir permitiendo que esta mafia siga operando incluso en el gobierno actual. Hay que preguntarle a los asambleístas de esa comisión si acaso han llegado a un acuerdo, porque al parecer estamos hablando de causales para destruir al presidente Guillermo Herrera que no era la finalidad de esa comisión, que incluso la solicitud pudo haberse presentado hace una semana atrás, hace un mes atrás, o incluso puede hacerla sin necesidad de este informe. Lo que con ese informe queríamos saber era la verdad de cómo está operando una red, una estructura compleja dentro de estas empresas y estos sectores para así permitir que tanto la Asamblea Nacional, a través de la responsabilidad política que puede hacer, que no tenemos absolutamente nada de eso, y eso es lo que llama la atención. ¿O acaso es que les conviene que esas personas sigan a las empresas? ¿O acaso les conviene que simplificar a los operadores políticos fuera de los gobiernos cercanos? Que lo han dicho, incluso un auto, como Leandro, ha mencionado que su cercanía es el gobierno de Correa con Moreno y que incluso se mantuvo en hoy. Y tampoco hacemos un llamado al CNE para que pueda fiscalizar estas donaciones, estas contribuciones de personas que justamente están siendo investigados por la justicia. Lo que ese informe, lamentablemente, incluso si ni siquiera abriga el Código Orgánico Integral Penal, nos da la verdad al pueblo ecuatoriano. Así que es lamentable que ese informe tenga contradicciones en todas sus hojas. Y la verdad, hasta este momento, las posturas han sido sumamente distintas y cambiantes, sobre todo con el Partido Social Cristiano. Hoy escuchamos a su representante en la comisión mencionar, por ejemplo, que no están de acuerdo y que no van a votar si se sigue incluyendo esta causal de número uno del 129 de la Constitución. Pero si revisamos el informe, hablamos justamente del delito a la traición de la patria en casi todas sus hojas. ¿Por qué entonces el Partido Social Cristiano dio su voto para aprobar este informe en la comisión? ¿Van a seguir sosteniendo algo con lo cual no comparten? ¿Acaso el matrimonio social cristiano y UNES es tan fuerte que no pueden tener criterio propio? Creo que son aspectos que hay que analizar. De igual manera, el partido y la bancada de Pachacuti ha mencionado que no están de acuerdo de cómo se ha llevado esta investigación. Yo creo que hay que ser coherentes. No solamente hay que tener posiciones políticas, sino que les permitan al país saber la verdad. Y si ese informe se aprueba como está y se lo manda al archivo, el país jamás va a conocer los responsables de estos actos de corrupción. El país jamás va a conocer quiénes han operado, quiénes no solamente los cargos jerárquicos, sino también los mandos medios han permitido que estos contratos y que los recursos del país se rifen. Y creo que esa es la verdad, que quieren ocultar estos sectores políticos. Asambleísta, ¿usted cree que los comisionados forzaron un poco las causales para tratar de encontrar argumentos en el informe y apuntalar un eventual juicio político? ¿Hay o no existen? ¿Existen o no causales o se forzó? El problema no es que quieran llevar a juicio político al presidente o no. El problema es que si van a hacer una oposición, sean una oposición inteligente. Y si no tienen inteligencia propia, que contrate un buen equipo que les permita realizar un informe que se sostenga en el tiempo y que no sea un blanco de críticas como lo ha sido el actual. Que tengamos que recibir estos incluso insultos acerca de la poca capacidad o intelecto que tiene la Asamblea Nacional. Somos el poder del Estado y por lo tanto debemos actuar de forma coherente y con base jurídica. Lo que ha hecho esta comisión es escribir la última página y tratar de que la última página tenga sintonía con las más páginas del informe. Por eso es que hablamos de delitos, por ejemplo, contra la Administración Pública y los asambleístas siguen sosteniendo una omisión por comisión con el mismo artículo 28 del COIP que establece que la omisión solamente cabe en los delitos en los que se protege o en la protección de los bienes jurídicos de la vida, la integridad, la salud, pero no en los delitos contra la Administración Pública. A pesar de que quitaron esa última parte del informe, lo siguen mencionando en el resto de las hojas. Por lo tanto, lo único que queremos es la verdad y no hay verdad a medias, no existe verdad de colores y lamentablemente el país va a tener que continuar con esa trama de corrupción en las empresas, en los sectores estratégicos porque no se ha logrado identificar, porque al parecer o no les interesa y lo único que quieren son causales para un juiciamiento político que vamos a ver cuando las presenten y de la forma que las presentan para que el país sobre todo tenga esa seguridad jurídica y el pronunciamiento que corresponde por parte de los asambleístas que si bien es cierto es político, es un control político, lo entendemos, pero el país también necesita conocer toda la verdad. Decía una comisionada ayer que este es un tema político al margen de las debilidades del informe. En consecuencia, lo que tenía que pasar, por último, no le importaba el informe de la Corte Constitucional, que tiene que caer el Presidente de la República. Estos comentarios hechos por los asambleístas miembros de esta comisión son lamentables porque quieren utilizar justamente esa decepción y los cuerpos de los ecuatorianos para ponerlos en las calles como un escudo para poder lograr sus propios intereses personales. Entonces, si vamos y si quieren ir a elecciones, vamos a elecciones para ver cuántos de estos asambleístas que lamentablemente no tienen esa sensibilidad con el pueblo ecuatoriano, que necesitan respuestas, respuestas que no se les está dando a esta Asamblea Nacional, que hay que decirlos con la sinceridad del caso, temas importantes represados, porque a esta Asamblea no le interesa lo que las grandes mayorías quieren, les interesa tener el poder, no les interesa la corrupción, les interesa simplemente que ellos sean parte de la misma y tengan beneficios de la misma. Querer incentivar a que la gente salga a las calles a perder su vida para cumplir con una agenda que la han impuesto desde la isla Mocolí y de Bélgica es irresponsable. Y esta gente sí debería dar un paso al costado de la Asamblea Nacional, deberían de dejar de ser autoridad, porque es lamentable cómo quieren seguir regando sangre en las calles simplemente por saciar su capricho, su venganza. Y lo que queremos es que este presidente responda, claro, y si existe un proceso de enjuiciamiento político, que le responda a la Asamblea y que le responda al país, pero que respondan todos, porque por lo menos como izquierda democrática, como la tercera vía, no nos vamos a prestar para tapar la corrupción de ninguno de los sectores. El país necesita verdad, el país necesita gente responsable, necesita estabilidad, y para eso necesitamos trabajar todos en conjuntos y ya no estas agendas partidistas. Asambleistas, gracias. Asambleistas, asambleistas. Buenos días. Bueno, refiriéndose al audio publicado por el medio digital Aposta, la Comisión Anticorrupción mencionaba que se ocupó este audio únicamente para su conveniencia, haciendo referencia que para culpar al presidente Guillermo Lazo, pero quizás otras personas que estaban involucradas, no. Quisiera saber su parte sobre esto. ¿Sí está de acuerdo que la Comisión hizo esto o no? Bueno, la Comisión no ha tomado en cuenta todos los elementos, incluso ha olvidado algunas páginas de informes de investigación que no les conviene, por ejemplo, aquellas que vinculan a sus candidatos, incluso ahora autoridades electas, con posibles financiamientos. Y por lo tanto, por eso hemos dicho que no existe verdad a medias, por eso hemos dicho que no existe verdades de colores, existe una sola verdad, y esa no la ha sabido dar la Comisión ocasional. Lamentablemente, incluso haciendo, ni siquiera haciendo uso del nombre que esta Comisión ha obtenido. Así que estamos de verdad inconformes porque ese resultado este, ese informe levantado por la Comisión no responde a los actos de corrupción que se han dado, no identifica responsables, no identifica un prejuicio, no identifica responsables en el tema político, por ejemplo, las instituciones, CERCOP, Contraloría, Fiscalía. CERCOP hablaba de 34 denuncias que han sido destinadas a la Fiscalía, la Fiscalía ha dado respuesta acerca de qué ha pasado con esas denuncias, qué pasa con los fondos en los que lamentablemente están vinculadas a las autoridades ahora electas, porque el político actualmente no pregunta de dónde viene el recurso. Y eso lo hemos podido ver, porque las dos tiendas hemos podido evidenciar tanto de binomio Lazo-Borrero como de binomio Arauz-Rabascal, en las que han aceptado financiamiento o se puede ver imágenes de contribuciones de financiamientos de grupos que están siendo investigados por actos ilícitos. Entonces estamos permitiendo que la política sea el principal lugar o medio en donde se está lavando de dinero en nuestro país, ¿y a costa de qué? Si el correísmo llegaba a ganar, ¿a costa de qué Leandro Cortázar iba a recuperar todo el dinero y la inversión? ¿Qué hizo? De igual manera, estas mafias. Entonces ese es un mensaje para el país entero a poder ver y revisar cada una de las campañas de sus candidatos y que duden mucho y que se preocupen cuando un candidato vaya con grandes regalos a las puertas de sus casas. ¿De dónde sacan los recursos? Porque con el sueldo que ganamos, que se gana, como funcionario público, no les va a alcanzar para recuperar toda la inversión en campaña. Entonces ese es el mensaje para el país también, a ser bastante meticuloso con los candidatos, con las campañas y que también el CNE ejerza su función porque no puede seguir siendo un mero espectador de lo que sucede. Ellos tienen grande responsabilidad y a pesar de eso, el CNE no está en las recomendaciones de este informe. Asambleísta, yo le molesto también, por favor. Ayer se mencionaba que de aprobarse este informe pasaría la Corte, pero ahí va a haber un candado constitucional. ¿Qué va a pasar ahí? No, a ver, el informe simplemente se aprueba y se remite. Si es que el proyecto de resolución contiene esto, se remite a las instituciones. Lo que hemos podido ver es que se pide que se remita a la Fiscalía General del Estado y la fiscal sabrá qué hacer con ese informe. Si lo revisa, si lo incluye en la investigación o si lo pone, no sé, debajo de su escritorio para sostener el escritorio. Va a ser una decisión que ejerza la fiscal. Ahora, el tema de la solicitud de enjuiciamiento político es un proceso totalmente independiente y que lo hemos explicado. Se va a tener que presentar con una tercera parte de las firmas de los asambleístas, eso se presenta al CAL. El CAL hace un control de cumplimiento de requisitos con un informe previo de UTL y el CAL decide si es que se cumplieron los requisitos remitirlo a la Corte Constitucional. Si no se cumplieron los requisitos, el CAL podría al solicitante devolverle para que complete, justamente en tres días, si el CAL considera que se ha completado, se lo remite a la Corte Constitucional. Si el CAL considera que no se ha completado, lo puede incluso archivar. Si se remite a la Corte Constitucional, la Corte va a poder dictar o va a poder emitir un dictamen de admisibilidad. En el mismo, si es de forma positiva, se devuelve el CAL, el CAL lo remite a la Comisión de Fiscalización y Justicia para que lo pueda conocer de inmediato, establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entonces, va a tener que los juicios políticos presentados van a tener que esperar y se va a tener que resolver el juicio político para el Presidente de la República como cualquier otro juicio político. Y si la Corte no lo admite, pues entonces lo remite al CAL. El Presidente de la Asamblea, en conjunto con sus miembros, va a tener que notificar a los solicitantes de que ese juicio ha sido archivado. Escuchábamos a la legisladora también, Joana Moreira, quien se está refiriéndose de lo que será mañana esta votación en torno al conocimiento que tendrá el Pleno a lo referente al caso El Gran Padrino o caso Encuentro. Nosotros vamos a ir aquí atentos de lo que suceda desde el Legislativo y llevarles a nuestras próximas emisiones. Agradecemos a Felipe Mosquera, que nos está ayudando esta mañana. Rolando Goyes, los de compañía. Corapé, informe. Y el Ecuador se integra. Muchas gracias, compañeros. Y ahí escuchamos a Joana Moreira, quien señaló que el informe quiere ocultar la corrupción de sectores estratégicos y dijo que esto lo único que busca es destituir al presidente Guillermo Lazo. Es lamentable que el informe tenga contradicciones en sus distintas hojas, dijo Moreira, refiriéndose al informe que creó en este caso la comisión que investiga el caso denominado El Gran Padrino. Señaló además que si se aprueba este documento, jamás se conocerá a los verdaderos involucrados de estos actos de corrupción en las empresas públicas. Dijo que como izquierda democrática piden verdad y estabilidad en el país, por lo que hizo un llamado a trabajar en conjunto. Continuamos, amigos y amigas, y los pronunciamientos previos al análisis del informe El Gran Padrino, que recomienda el juicio político al presidente Guillermo Lazo, no cesan. En estos momentos volvemos hasta la Asamblea Nacional, donde nuestro compañero Rolando Goyes recoge declaraciones de los legisladores Viviana Veloz y Juan Fernando Flores. Rolando, te escuchamos. Corapa informa. Y el país se integra, compañeros. Seguimos desde aquí, desde el Palacio Legislativo, en donde continúan las reacciones a lo que será esta votación del día de mañana. Escuchemos a Viviana Veloz, también que es la presidenta de la comisión ocasional que investigó el caso El Gran Padrino. Y lo que el Pleno, de ser el caso, vaya a aprobar para después iniciar con un proceso de juicio político en contra del primer mandatario. ¿La incapacidad podría ser determinada cuando empiece un nuevo proceso, un juicio? Mire, para eso hay que seguir otro proceso. Yo solo quisiera... El tema que ha trabajado en la comisión, que es sobre la posible estructura criminal en las empresas públicas, así como también los vínculos con el narcotráfico y la mafia albanesa. Yo respeto mucho los criterios de los colegas legisladores. No es mi criterio. Yo quiero que esos criterios sean apegados a derecho. Y el criterio apegado a derecho y lo que ha determinado la comisión, de acuerdo a toda la prueba recabada, porque es lo que reposa en el informe, es lo que determina el 129 de la Constitución, numeral 1 y numeral 2. Ahora, asambleísta, el tema del informe en sí, el día de mañana será aprobado, pero luego vendrá el juicio. Así es. Ustedes decían que iban a analizar como comisión, que van a poder plantear ese juicio. ¿Hay ya una decisión? Mire, después, esto es paso a paso. Se aprobó la creación de la comisión, la comisión culminó con su trabajo. Mañana el pleno aprobará este informe de ser el caso donde se recomienda iniciar un proceso de juicio político, luego se deberá decidir quiénes son los interpelantes de este proceso, se debe presentar la solicitud y el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, debe aprobar, toda vez que se cumpla con los requisitos, y posteriormente remitir esta solicitud a la Corte Constitucional, en el que la Corte debe emitir un dictamen de admisibilidad y de ahí regresar nuevamente a la Asamblea Nacional para que el proceso de juicio político sea tratado en la Comisión de Fiscalización. Mañana afianzarán los argumentos por el juicio. Así es, mañana, el día que se va a conocer este informe, se presentarán más pruebas de las que se recabaron en el informe, que constan en el informe para que el país pueda conocer, se podrá también conocer, la postura de diferentes legisladores, de diferentes fuerzas políticas, y después de que se culmine el debate, se procederá a la votación, como es lo que se estila en estos casos y lo que contempla la norma. ¿Estás segura que se va a conocer? Estoy segura que se va a conocer este informe de las mismas 94 voluntades que se dio paso a la creación de la Comisión por la Verdad y la Justicia. ¿El análisis de la Corte es de forma, de fondo? Los análisis de la Corte son de forma, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y cuáles son los elementos de forma. Recordemos que el juicio político es un juicio político que tiene carácter subjetivo. ¿Cuáles son los elementos? Que tenga 46 firmas de respaldo, pueden ser 46 o como pueden ser más firmas de respaldo. Y lo otro, que lo que se invoque para solicitar el juicio político sea lo que determina el artículo 129 de la Constitución, delitos contra la seguridad del Estado y delitos contra la Administración Pública. Es decir, la Corte no puede ir más allá de eso, asamblea. La Corte no puede ir más allá de eso, no puede revisar elementos de fondo, porque vuelvo y repito, son de carácter subjetivo. Cuando se revisa cosas con carácter subjetivo, eso es en el sistema de justicia. Y para solicitar juicio político al presidente o vicepresidente de la República, no se necesita tener sentencia penal ejecutorial en firme. Y si es que no pasa eso, entonces las medidas son las calles. Mire, yo respeto los criterios de los colegas legisladores, no es mi criterio. Mi criterio para salir de este problema, de esta crisis tan profunda que atraviesa el Ecuador, siempre deben ser los mecanismos que se encuentran en la Constitución, las instituciones jurídicas, en este caso el juicio político al presidente de la República. La Corte Constitucional debe actuar apegada a derecho, no puede actuar de forma política. Ya ha existido también otros casos que en el día que la Corte dio un dictamen de admisibilidad cuando presentaron un juicio político en contra del ex vicepresidente Jorge Glass. Solo revisan la forma, no el fondo. ¿Y si lo hace la Corte? Si la Corte da paso al juicio político, a la solicitud de juicio político, viene nuevamente a la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea tiene que poner ya en conocimiento de la Comisión de Fiscalización. Se abre la fase de sustanciación, de poder entregar las pruebas tanto de cargo como de descargo y posteriormente remitir ese informe a la Asamblea Nacional para que sean los parlamentarios quienes decidan si se procede o no a la censura y destitución del primer mandatario. Bueno, si no nos da la razón la Corte, será el pueblo ecuatoriano quien sabrá juzgar si la Corte se puso del lado de las necesidades de la gente, que si no quiere dar paso a una salida democrática contemplada en la Constitución, serán los ecuatorianos quienes sepan juzgar el actuar o no de la Corte Constitucional, así como también el actuar de quienes conformamos la Asamblea Nacional. De ninguna manera. Estoy diciendo que para mí siempre las salidas deben ser las instituciones jurídicas que se encuentran contempladas en la Constitución. Gracias. Escuchábamos también a la asambleísta Viviana Pelos, que presenta la Comisión Ocasional, el gran padrino que investigó estas denuncias. Comentarles también que algunos temas se están dando aquí en la Asamblea Nacional, principalmente de lo que es la respuesta, también será el análisis de lo que será esta sesión convocada para el día de mañana a partir de las 8 de la mañana. Nosotros estamos atentos, se nos ha mencionado que podría hablar en próximos minutos también el titular de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquizela, para conocer de primera mano también lo que sería, cómo podemos contarles también que en la Asamblea hay algunas actividades, sobre todo que están realizándose en lo referente a lo que es el homenaje a las mujeres. Nosotros vamos a seguir atentos, como podemos ver, son pocos asambleístas los que se encuentran en este lugar. Vemos a Juan Fernando Flores también que se encuentra, vamos a ver si podemos dialogar en los próximos minutos también, que dé su postura a pocas horas que se realice esta votación del informe que reiteramos, es no vinculante del caso El Gran Padrino o el caso Encuentro, esto que fue aprobado por la comisión también días atrás y que se conocerá precisamente este sábado a partir de las 8 de la mañana. Escuchemos también a Juan Fernando Flores, también de parte de aquí, reiteramos que se está generando esta información desde la Asamblea Nacional. Nosotros lo que vamos a hacer es demostrarle al pueblo ecuatoriano que cada uno de los elementos que han incorporado dentro de este informe de mentiras no tiene ningún tipo de sustento y que la fábula que construyeron se va a caer por su propio peso, donde al menos lo que les va a quedar a ellos es la claridad de que no se puede jugar con la democracia y mucho menos con el intento de pretender que la Asamblea Nacional sea quien institucionalice un informe que está validado en memes de redes sociales para tratar de constituir un juicio político. Así que en función de ello el día de mañana seremos muy claros, certeros, en demostrar que no hay ningún elemento probatorio y que nunca pudieron comprobar que el presidente de la República tiene responsabilidad alguna porque nunca se dedicaron a investigar. ¿Al parecer, asambleístas, existirían los votos para la aprobación de este informe? Sin duda los votos van a existir. Solo falta sumar los números de asambleístas de la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, Pachacuti, Radicali y disidentes de la izquierda democrática para saber que los 70 votos están. Pero aquí el tema no es quién tiene los votos. Es vamos a comprobar quiénes tienen la razón y sobre todo, si van a tener un poco de vergüenza en aprobar un informe que lo que incluye es un meme de redes sociales como su principal prueba para determinar que el presidente de la República tiene que tener un juicio político. Ahora, si es que ya los votos existen, ¿a dónde apuntan ustedes para defender y evitar eso, asambleísta? ¿A la parte ya del juicio, a la Corte Constitucional? Es que aquí tendremos que ver qué es lo que presenten incluso como causal y elementos dentro de lo que será el juicio político para que vaya la Corte Constitucional. Así que aquí vamos a ir un paso a la vez. Pero el día de mañana, ¿quieren verdades? El día de mañana las van a tener. Pero eso sí, que estén preparados para recibir la respuesta sobre lo que construyeron. Porque las fábulas solo son cuentos y nosotros vamos a contarles la verdad. El día de mañana las conocerán, a las 8 de la mañana los esperamos en el Pleno de la Asamblea Nacional. Nosotros, esto no es un tema de votos nuevamente. Somos 25 asambleístas como bancada del Acuerdo Nacional y hay asambleístas de otras bancadas legislativas que han dicho que ellos no van a respaldar este chiste de informe porque no se van a prestar para que quede en la historia de la Asamblea Nacional, que dieron su voto ante una vergüenza donde memes de redes sociales hoy son pruebas para fundamentar en teoría de juicios. Esto lo vamos a conocer el día de mañana. Aquí no hay apuro. Esto es un tema de tener paciencia y esperar. Hemos esperado 40 días para conocer este desenlace. Un día más no nos va a hacer la diferencia. ¿A quién le van a decir la verdad? Bueno, al menos eso. Bueno, vamos a hacer el proceso de desmonte del informe que han constituido. Recordemos que en la comisión hay un informe de mayoría, pero se presentó un informe de minoría. Que no es obligatorio leerlo en la comisión, sí. Pero mañana en el Pleno de la Asamblea Nacional haremos que se conozca. Asambleísta, y de pasar este tema, contar con los votos, pasa a la Corte Constitucional, da admisibilidad a este tema. Y si no da admisibilidad, ha dicho una legisladora, que sería por demencia o incapacidad. Aclaremos un poco el proceso para que no asumamos que ya el día de mañana con esto se acabó. El día de mañana solo se va a someter a votación un informe. De ahí primero tienen que encontrar qué asambleísta va a ponerse el sombrero para llevar este juicio político frente a la Corte Constitucional en contra del Presidente de la República. Recoger 46 firmas, presentarlo ante el CAL, anexar las pruebas, los elementos probatorios y los elementos de análisis que, cuando el CAL, donde también tienen los votos, apruebe en vía a la Corte Constitucional y se pueda tomar una definición. Esperemos a que los procesos avancen, porque hasta ahora no tienen ni quién lo va a presentar. Solo basta el día de ayer en la rueda de prensa cuando la asambleísta Pazmiño mencionó que lo harían los cinco miembros de la comisión y todos miraban hacia el piso o hacia el techo. No nos adelantemos, pero antes que ellos llamados de pretender ahora decir que buscarán otras salidas, no se equivoquen. El Estado es un Estado democrático y así, como pretenden violentar la ley, nosotros usaremos la ley para que se respete. ¿La advertencia que hizo la asambleísta Pazmiño podría caer en la figura de sedición? Yo creo que hoy cae en la desesperación y ante la desesperación nosotros responderemos con calma, pero estaremos muy vigilantes si pretenden atentar contra la democracia. Gracias. Y escuchamos al legislador Juan Fernando Flores de lo que será esta votación el día de mañana, donde se conozca también el informe del caso El Gran Padrino o caso Encuentro. Nosotros vamos a seguir atentos y de darse algo más en torno a lo que será el pleno de mañana. Les llevamos en los próximos minutos. Regresamos a Estudio Corapé, informa. ¡No, no, no! Por su parte, el asambleísta Juan Fernando Flores señaló que se demostrará que cada uno de los elementos que se incluyen en el informe Gran Padrino no tienen sustento. Nunca pudieron comprobar que el presidente Guillermo Lazo tuvo que ver en este tema, dijo Flores. Al consultarle sobre si existen los votos para aprobar el informe, dijo que pueden existir, pero que el día de mañana harán algunas revelaciones y desmontarán el documento presentado por la comisión.